... Apuesto por la educación católica como un modelo de referencia... en la educación en valores cristianos... en valores que constituyen al niño, adolescente y joven... y que le ayudan a formarse como una persona madura, adulta... y con capacidad de liderazgo... hacia las situaciones en que va a vivir en la sociedad. La religión te ayuda a pensar... o sea, te ayuda a no dar por sentado las cosas... aunque creen los demás que es al contrario... que la religión solo ofrece a la persona a seguir una línea... realmente lo que hace es pensar, preguntarte... ¿por qué esto es así? Salir adelante. Hoy los niños a muy corta edad ya tienen acceso a una información tremenda... y todavía no están preparados, todavía no pueden distinguir lo bueno de lo malo... con lo cual los padres hoy más que nunca tenemos un papel importante... de estar formados para poder formar y transmitirlo hacia nuestros hijos. Yo estudié en Jesuitas, en una escuela católica... y me sirvió de mucho porque, bueno, el hombre que soy en su día... pues me sirvió para discernir entre lo bueno y lo malo... para ser crítico, para tener respeto por los demás... para ayudar siempre al más necesitado... cosa que, bueno, hoy en día... pues... se echa mucho de menos. La educación católica puede ofrecer como una completa educación... en valores, integral en la persona. La educación católica puede ofrecer como una pequeña 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 Gracias por ver el video.